Hace seis años le realizaron una cirugía mamaria, le pusieron implantes mamarios y le retiraron, le resecaron exceso de piel. Actualmente tiene algunas situaciones como deformidades durante la animación, durante el movimiento. Mueve el brazo. Aquí podemos ver la retracción, la gran retracción que se presenta en todo el polo inferior al ella realizar el movimiento. El otro también. Eso. Y en la parte lateral también. Lo que vamos a realizar es una resección de toda la cicatriz que tiene, tanto la vertical como la horizontal, así como la periareolar de los dos lados. Y vamos a resecar todo el tejido cicatricial hacia el gesto que está produciéndole este tipo de retracciones. Fíjense cómo se forma un doble surco en el otro lado también y acá en la parte lateral. Entonces vamos a reconstruir la mama en la porción inferior y vamos a cambiar sus implantes. Ella tiene unos implantes de tamaño 390. Es un tamaño grande, pero ella subió de peso para la cirugía. Ella había bajado muchísimo peso, muchísimo peso y estaba contenta con el tamaño de sus senos. Utilizaremos el mismo volumen, 390 o un poco menos, para reconstruir sus senos y obviamente utilizaremos grasa de la que retiremos del cuerpo para mejorar un poco más el contorno en la parte superior, que es lo que las mujeres le enseñan generalmente al respetable público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!